En Radio 45 Sur presentamos Entrevista 45, grandes temas para comenzar el día con Guillermo Escobar Estimados auditores, tengan ustedes muy buenos días, nos encontramos en Entrevistas 45 El día de hoy estamos con la directora ejecutiva de la sede ICEN del Hogar de Cristo, Dominique Brautigan Dominique, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte Muy buenos días Dominique, entrando de lleno en materia, nosotros queremos consultarte Que nos comentes en qué consiste el accionar del Hogar de Cristo Bueno, el Hogar de Cristo es una fundación que ya cumplió 72 años a nivel nacional Que nace y es promovida por el padre San Albert Hurtado En los años 70, mucho antes Cuando la situación de pobreza en nuestro país era realmente drástica y extrema Y a medida del tiempo el Hogar de Cristo ha ido creciendo Se ha ido adaptando a las realidades que tiene nuestro país En donde podemos hablar que es una fundación que acoge a más de 100.000 personas Que viven en pobreza en nuestro país Es una fundación que comenzó a ver temas críticos Y producto de eso empezaron también a crearse fundaciones filiales Que se especializaron en ciertas temáticas Y estas fundaciones filiales están bajo el amparo de la Fundación Hogar de Cristo Como por ejemplo, Fundación Paréntesis Que nace para especializarse en el tema de rehabilitación del consumo de drogas y alcohol Una problemática que tenemos a nivel país grave con los temas de salud mental Después surge también la Fundación Rostros Nuevos Que se especializó en atender a las personas con discapacidad mental Esto, todos estos parámetros de esta fundación empiezan a nacer Por lo que vemos en las hospederías del Hogar de Cristo Donde vemos a las personas en situación de extrema pobreza Y en donde estas temáticas no están siendo abordadas como debiera Luego, nace también la Fundación Sumate Que es una fundación que se especializó en la inserción escolar de jóvenes desertores Y después nace la Fundación Emplea Que apoya al resto de las fundaciones filiales Con la capacitación de oficio Para poder insertar a las personas laboralmente Estas fundaciones todas se encuentran bajo el alero del Hogar de Cristo Y muchas veces un socio cuando apoya el Hogar de Cristo No solamente está apoyando a personas que viven en calle Adultos mayores o jardines infantiles que implementa la fundación Sino que también apoya al resto de las fundaciones filiales Dominique, entonces, esta fundación, la Fundación Madre es el Hogar de Cristo Y tú me hablas de fundaciones filiales ¿Estas fundaciones filiales están a nivel nacional? Están a nivel nacional y han ido creciendo de a poquito algunas Muchas veces apoyadas también por el Estado y convenios Nosotros a nivel local tenemos Hogar de Cristo Que trabaja con personas en situación de calle Que trabaja con adultos mayores Que son vulnerables y viven en sus domicilios Y no tienen redes de apoyo Y tenemos un jardín infantil, un convenio con Junji Perfecto Eso es, pero además nos hemos dado cuenta Que estas fundaciones filiales necesitamos también Poder irlas involucrando a la región Y por eso gestionamos un convenio de colaboración Con Fundación Rostros Nuevos Que se especializó en salud mental Para padrinar al taller laboral Patagonia Que es de Coyhaique Que es un taller que atienda personas con problemas de salud mental Que ingresan de las escuelas diferenciales a los 25 años Y muchas veces no están insertos laboralmente o con redes activas Y ahí hicimos este convenio de colaboración Para poder apoyar técnicamente al taller laboral Patagonia Dominique, me surge una duda en esta conversación Esto quiere decir que no existen organismos estatales Que se hagan cargo de este tipo de pobreza Y de este tipo de requerimiento ¿Es solamente el Hogar de Cristo a través de sus filiales? Existe una debilidad a nivel país En resolver estas problemáticas Como por ejemplo Nosotros como Hogar de Cristo Promovemos temas de políticas públicas Tenemos un equipo técnico a nivel nacional Que se vincula con los ministerios Que se vincula con las entidades de gobierno Independientemente de quién esté de turno Para poder plantear temáticas a nivel nacional Y es ahí por ejemplo Que el tema de salud mental El Hogar de Cristo Ha promovido bastante Que el presupuesto nacional debe incrementarse Hoy día tenemos un presupuesto de un 3% Para salud mental a nivel nacional como Estado Pero todos sabemos que ese presupuesto es insuficiente Y que mínimo debería estar destinado a un 5% Del presupuesto nacional ¿Ese presupuesto de salud mental Es para organismos estatales O también es para fundaciones, filiales de ustedes? Se habla a nivel de Estado, de gobierno Es el presupuesto nacional Es lo que se gasta en total El Estado, claro Perfecto Respecto a esto mismo Dominique ¿Cómo está configurado el tema De las fundaciones filiales Acá en la región de Aysén Acá en la Patagonia Aquí en Coyhaique ¿Funcionan todas estas que tú nos nombraste? No, no funcionan todas Principalmente está el Hogar de Cristo Y nosotros coordinamos y gestionamos Vínculos con las otras organizaciones filiales Porque aún no hay convenios con el Estado Que los puedan permitir Traer las fundaciones filiales Y tampoco el presupuesto de donación de socios Nos permite poder abrir más programas Instalarse acá en la región Y claramente nosotros aquí En el tema regional El problema del alcoholismo Y el problema de trastornos mentales Asociados al alcoholismo Lo vemos como habitantes y ciudadanos Aquí de la comuna de Coyhaique Es un problema serio, grave Y nadie se hace cargo Hay varios temas El tema de la deserción escolar También es otro tema grave Que tenemos a nivel regional Donde uno empieza a coordinar gestiones Y te das cuenta de que cuando un chiquillo Ha desertado el sistema escolar Muchas veces porque no se siente adecuado Y las políticas educacionales Muchas veces están enfocadas A que el niño se adapte al sistema Pero el sistema no se adapta al niño Y ahí también tenemos una problemática grande Ya que los sistemas educacionales locales Están habilitados para que el chiquillo Que no se siente conforme de exámenes libres Pero estudiando solito en su casa Que muchas veces no es la manera más adecuada O que cumpla una determinada edad Para que pueda ingresar a los sistemas nocturnos ¿Y de qué manera el Hogar de Cristo Se vincula con ellos? Como Hogar de Cristo Nosotros tenemos la Fundación Sumate Que se especializó en la inserción escolar Que esa fundación directamente no está en la región de Aysén Pero tenemos que idear estrategias Para poder promover prácticas Que nos permitan poder gestionar Lo que es la inserción escolar en estos chiquillos Nosotros como Hogar de Cristo Tenemos la Fundación Hogar de Cristo Insertada acá en Coyegui, Puerto Aysén Trabajamos las hospederías En Coyegui, Puerto Aysén Y trabajamos un programa de atención domiciliaria Del adulto mayor Que es una problemática compleja que hay a nivel país Porque va en aumento Y además existen muchos adultos mayores Que viven solos y no tienen red de apoyo Y comienzan a tener un deterioro Cognitivo, orgánico importante en su edad avanzada Muchas veces ya no pueden resolver Sus actividades de vida diarias Y ahí es donde estamos nosotros Como Hogar de Cristo Acogiendo algunos casos para poder apoyarlos Y hacerles seguimiento Y que tengan una mejor calidad de vida Y una mejor vejez también Y aparte tenemos un jardín infantil Pero como nosotros a nivel local Estamos coordinándonos con fundaciones filiales Que en las que he comentado El año pasado nosotros hicimos un seminario Con paréntesis En el Centro Cultural Tuvo una convocatoria muy positiva Más de 200 asistentes En donde paréntesis trajo un libro de regalo A todos los presentes Se coordinó con salud Para que todos los profesionales Que trabajan en temas de rehabilitación Del consumo de droga y alcohol Asistan Y les promovimos las políticas Que implementa la fundación paréntesis Para abordar los temas de consumo Que muchas veces está enfocada En que los profesionales del área de salud Se adapten a los usuarios Que necesitan rehabilitarse Y que no sean sacados de su medio Para poder intervenirnos Sino que trabajemos los factores protectores Donde ellos están Y disminuyamos los de riesgo Porque después el impacto es mucho más fuerte Cuando es aislado para ser rehabilitado Y después vuelve a insertarse en sus redes Estimados auditores Nos encontramos con Dominique Brautigan Directora ejecutiva De la sede de Aysén Del Hogar de Cristo Ella nos ha comentado Lo que hace el Hogar de Cristo A nivel nacional También nos ha explicado En bastante detalle De sus fundaciones filiales Y cómo ellas colaboran ¿No es cierto? En todos los problemas No solamente de alcoholismo Y tercera edad Sino incluso con la infancia Y con escolares desertores Vamos a ir a nuestra primera pausa musical Y continuamos con más Entrevistas 45 ¡Gracias por ver el Hogar de Cristo!